Cuando te tomo de la mano, y tú me dices yo te quiero, no necesitas ni decirlo. ¡Qué gusto que hayan venido todos! Hoy sí no se dio abasto la cueva de Rodrigo de la Cadena. Nuevamente nos volvemos a encontrar, sin reproches procuremos conversar. No dejemos que tu voz soque mi voz, traigan en coste aquel mar y aquel adiós. Lucila, que ilusina, que ilusina, te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!